Le va a entregar Mercedes Autotrack y cómo no va a entregar el trofeo al mejor jugador del campeonato porque la marca de coches es que tiene más calidad. La mayor calidad entrega el trofeo al mejor jugador de este campeonato. Y el otro jugador del campeonato ha sido Nacho de Eléctricas Garrido, el dorsal número 10. Nacho, grande, tienes que hablar, ¿eh? Ahora vamos a proceder a entregar...